El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó por qué abandonó la carrera rumbo a los comicios de noviembre. El demócrata de 81 años negó tener algún problema serio de salud y dijo que buscaba evitar distracciones en la campaña. En entrevista con CBS, dijo estar dispuesto a participar en eventos de campaña en estados clave para respaldar la candidatura de Kamala Harris, su vicepresidenta. En el pasado muchos de mis colegas demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado pensaban que les iba a perjudicar en las elecciones y me preocupaba que si seguían la carrera ese fuera el tema. Pero pensé que era importante porque aunque para mí es un gran honor ser presidente, creo que tengo la obligación con el país de hacer lo más importante que puedo hacer y eso es lo que debemos, debemos, debemos derrotar a Trump. Biden reiteró que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump representa un peligro para la seguridad del país en caso de que gane las elecciones del 5 de noviembre. Es un peligro, es un verdadero peligro para la seguridad de Estados Unidos. Mira, estamos en un punto de inflexión en la historia del mundo, realmente lo estamos en las decisiones que hemos tomado en los últimos 3, 4 años y las que tomaremos en los próximos 3, 4 años. Van a determinar cómo serán las próximas 6 décadas y la democracia es la clave.